Luego de que la Comisión Política deliberara más de tres horas, se aprobó un dictamen favorable con los cinco nombres de los magistrados que fueron electos en un madrugón de la Asamblea Legislativa. La Comisión Política dictaminó que Sandra Luz Chicas de Fuentes, José Ernesto Clímaco Valiente, Miguel Ángel Flores Durel, Alex David Marroquín Martínez y Enrique Alberto Portillo Peña, fueran electos magistrados de la Corte Suprema de Justicia para nueve años, es decir, hasta 2030. Los candidatos a magistrados, los cinco candidatos a magistrados que quedarían en el dictamen como magistrados propietarios serían la licenciada Sandra Luz Chicas de Fuentes, el licenciado José Ernesto Clímaco Valiente, el licenciado Miguel Ángel Flores Durel, el licenciado Alex David Marroquín Martínez y el doctor Enrique Alberto Portillo Peña. Quienes estén de acuerdo que se elabore el dictamen con los profesionales antes mencionados, por favor emitir su voto a mano alzada. Aprobado con 11 votos. Con 77 votos a favor, los diputados aprobaron el dictamen favorable que contenía la lista de los aspirantes a magistrados, seleccionados para el cargo de magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia. Se somete a votación el dictamen y decreto antes leído. Quienes estén de acuerdo, a favor emitir su voto. Se cierra la votación con 5 votos en contra y 77 votos a favor. Queda aprobado el dictamen y proyecto de decreto. Sin embargo, diputados de oposición objetaron al proceso realizado. Tal es el caso de Johnny Wright-Sol, quien cuestionó que el dictamen de la Comisión Política decía que todos los candidatos eran idóneos para ocupar los cargos, pero no daba las razones. Aunque estoy muy tentado a presentar mi lista de candidatos a magistrados que considere como los más idóneos, no lo haré. Y no lo haré porque en primer lugar sería saltarse el proceso establecido y en segundo sería validar este proceso innovador que hemos venido a conocer este día al pleno. El dictamen al que se le dio lectura hace una relación de hechos y circunstancias, pero no hace referencia en nada a los requisitos que cumple cada y uno de los candidatos. También a iniciativa del partido Nuevas Ideas, se decidió votar para reelegir al magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia nombrado el pasado 1 de mayo, Óscar López Jerez. En el dictamen acordado por la Comisión Política, López Jerez iba a ser nombrado magistrado propietario hasta el año 2030. Realíjase como magistrado para el periodo 1 de julio al 30 de junio de 2030 al abogado Óscar López Jerez, rezaba el dictamen que fue leído en la madrugada de este miércoles. Entonces, déjenme explicarles a los de la oposición y probablemente, como no ponen atención, por eso es que no entienden, no se está eligiendo seis magistrados, porque uno, el magistrado López Jerez, como ustedes mismos lo dijeron, ya es magistrado y le faltan tres años para dejar de ser magistrado. A propuesta del diputado de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, la elección de los magistrados suplentes, que son nueve, se pospuso para una fecha posterior y solo se eligió a los cinco magistrados propietarios. Para ITV Noticias, Sofía Mazariego.